hace unos 15 años Gina y yo recorrimos este camino llena de ilusión después de recibirle una llamada que había alguien que nos podía estar esperando ahí muy buenos días y hola tuto youtube como habéis visto venimos de camino y como he dicho en el vídeo hace 15 años verdad llena 15 años hace que vinimos aquí porque yo conducía yo y es que yo no lo olvidaré cuando tú te agachaste así y bueno estaba aquí ya estaba su hermanito también no lo olvidaré no así que vamos a ver cómo está esto y a ver qué se puede hacer por aquí traemos dos maletas llenas de mantas toallas y vamos para adentro que como veis aquí justo donde se ve eso que eso no es es aquí a la izquierda ahora lo vais a ver no os vayáis a confundir esto es del ayuntamiento y esto es perrera y ahí está paz en esta calleja no me vayáis a confundir que aquí pasan cosas que ahí no pasan pues aquí estamos llegando allí hay muchos ladridos por desgracia y estamos llegando aquí que parece que se oye mucho más tranquilo verdad qué pena bueno pues ya estamos aquí a ver yo sé que esto es un poco triste de los animales así pero si no lo enseño no les voy a dar la oportunidad tampoco y tampoco os voy a dar la oportunidad de que podáis colaborar con estas asociaciones que os voy a informar un poquito cómo funciona cuando una persona desgraciadamente y digamos en el mejor de los casos no se puede hacer cargo de su animal por una fuerza superior pongamos ese idílico caso pues están estas protectoras de animales me ha comentado que en el momento que entran lo primero que hacen es ponerlo en cuarentena mirar que está bien de todo se le miran las vacunas se le miran microchip y luego ya empiezan a poder salir de paseo ya están con los otros perritos y se inicia el proceso de adopción de darlo a conocer y demás el proceso de adopción no es una cosa fácil como tiene que ser hay un control muy exhaustivo hay una entrevista hay un control de la casa cosa que anteriormente en mi caso no se hizo pero si se realizaban llamadas para ver que todo estaba correctamente y que todo iba fluyendo bien ahora la chica me va a pasar todas las condiciones que se necesita para la adopción y si no es aquí luego las comento ya lo mejor en casa más tranquilamente aquí en fongirola se puede adoptar directamente si soy de fuera y os enamoráis de algún peludito de los que aquí hay poneros en contacto con ellos que no hay nada imposible sólo que hay que seguir unos trámites para que veáis bueno algo también es rastaturas pero no está tan mal de lado como no quiero hacer un inciso que no he avisado que venía para que viene para que veáis que todo está así no es que está preparado para que yo venía quería hacer un inciso porque he caído justo ahora yo le dije que vendría esta semana pero no quería no Ahora tiene cara de perro de fina Qué suerte Mira, a ver, cuarentena Lo que hemos estado hablando antes Cuarentena Este es el patio donde no, cuando hay Allí está la zona de gatos Quería comentaros que siempre cuando queremos adoptar Se nos viene a la mente un cachorro O un perro joven Y no quiero que nunca Descartéis la opción De adoptar a un abuelito Porque la verdad que un abuelito También necesita Yo mucho más tranquilo Yo muchas veces lo digo con cachorro Hasta se te quita la gana de tener perro Porque dices que dónde me he metido He educado a un animal desde cero Que te destroza la casa, los muebles, todo Es mucho más complicado que meter a lo mejor A un adulto o un abuelo Que lo va a meter en casa y sabe que va a estar todo el día tranquilo Que a lo mejor tiene que corregirle un par de cositas y ya está Yo he visto que han cometido el error de que a lo mejor se ha quedado el padre o la madre de alguien solo por desgracia Porque se haya separado, porque haya muerto la pareja Y le regalan un cachorro ¿Cómo tú le puedes regalar a una persona mayor un cachorro con la faena que da? Que araña las piernas, que todo Que están los abuelitos Que son un encanto Y que los abuelitos con los abuelitos se adaptan muchísimo mejor Y el cariño es el mismo Si los perros miran hacia adelante Ellos no van a querer igual, ¿verdad? Y otra cosa es el tema de la raza Hemos visto Jorsai, Galgo, Podenco Pastor Alemán Bodeguero Todo pura raza Y aquí están Porque al igual que no te pueden hacer cargo muchas personas De un mestizo no se pueden hacer cargo Claro, cuando no se pueden hacer cargo no se pueden hacer Ya una vez en casa Lo primero de todo y que me apetece muchísimo Es contaros la historia de Killa Cómo Killa llegó a nuestra vida Por si os puede ayudar a alguien En ese sentido Porque hay que ser muy responsable A la hora de adoptar también un animal Y de tenerlo en nuestra vida En aquella época tenía a Inca Que también tiene su historia Pero si me lío Si empiezo con todas las historias No acabamos el vídeo Tenía Inca Y Inca era ya un poquito mayor Y a mí siempre me ha gustado tener dos perros De edades diferentes Por el motivo de que Si el perro Pues como es ley de vida Se tiene que ir Que no quede el vacío en casa Entonces hacía ya tiempo Que yo tenía Que yo estaba mirando Porque yo tenía claro Que yo quería un perro pequeñito Habrá gente que critique esto Que para mis necesidades Yo buscaba un perro pequeñito Y que fuese cachorro Primero porque a mis hijos Les apetecía También convivir con un cachorro Y segundo porque tenía Tanto a Inca Como a Chispi Y el gatito Que era más fácil Introducirle un cachorro Que un perro adulto Y además me apetecía Que mis hijos vivieran La experiencia De tener un cachorrito Que tenían una edad Que ellos lo pedían Aquí vieran también La otra parte De lo que es tener un cachorro Puse a buscar Y a las protectoras de animales Que había de la zona Les dije Lo que yo quería Lo que yo estaba buscando Que era un cachorrito Que no me importaba La raza que fuese Pero sobre todo Que no creciese mucho Porque a la hora de llevárnoslos Y tal A un sitio y a otro Era mejor para nosotros Para nuestra familia Recuerdo que un día Me llamaron de paz Creo que hemos encontrado Un perrito para ti Son dos hermanitos Me los he traído de Málaga Porque ella originalmente Estaba en la perrera de Málaga Había llegado allí Porque la habían tirado Pues tendría Recién nacida La habrían tirado Y estaba en una bolsa De plástico Con un hermano Y estaba en la cuneta De una carretera Y la llevaron a la perrera Y esta chica Que estaba en paz Y colaboraba también Con la perrera de Málaga Al verlos allí Porque eran dos hermanitos Una hembrita Y un macho Yo por cierto Siempre quise hembra Siempre he tenido hembras Al verlos allí Tan pequeñitos Me los he tenido que traer Porque estos perritos ahí Es que no duran ni un día Porque se cogen todas las enfermedades Y todo Porque no tienen Son demasiado pequeños Bueno pues esta tarde Paso yo con mi niña Y así es como os digo Que hace 15 años Realizamos ese camino Fui con Gina Estaba toda ilusionada Gina tenía Esto fue en el año 2004 Mi Gina tenía 9 años Era una edad bastante buena Para saber lo que quiere Recuerdo que la recogí Es que recuerdo Aquella imagen Iba con el uniforme Del colegio Con su fardita a cuadro Y nos metieron Si habéis observado Que a la izquierda Donde tienen la oficina Pues allí a la izquierda Os he enseñado Donde estaban los perritos A la izquierda Es donde meten Estos cachorritos Dentro de la sala Dentro hay otra sala Y ahí estaban Recuerdo Que mi niña ya se agachó Porque estaban en un transportín Mi niña ya se agachó Y al abrir el transportín Se le subieron los dos Y no sé Alguna vez he pensado ¿Por qué no me los traje a los dos? Porque la verdad Que el machito Que estaba allá también Que ya era Como yo Una persona que estaba pendiente Tuvo un mal fin Y pronto Y sí, sí Enseguida que la vimos Es que Recuerdo aquella imagen Tan bonita Mi hija con los dos así Y claro Si os digo una cosa Quizá Era más bonito El machito De bonito Pero yo quería una hembrita Y además Yo siempre me suelo tirar Porque veo Que le va a costar más salir Y allí Pues ya dijimos Sí, sí Sí, sí Entonces pues Nos tuvimos que volver A casa sin ella Por supuesto Porque La perrita Tenía que Castrarse La perrita Tenía que ponérsele Su microchip Y aquí voy a entrar Un poquito En lo que están pidiendo Actualmente Para adoptar Si queréis adoptar Uno de estos perritos Es obligatorio Microchip Que salga de allí Que salga de allí Con el microchip Con el pasaporte Con las dos vacunas De la rabia Con la vacuna De la treta valente La vacuna Preumandoc No lo sé exactamente Desparasitación Interna Y externa Y la castaración Que es obligatoria El precio total De la adopción De un perrito Que se encuentre En estas condiciones Que hay que hacerle Todo esto Serían 220 euros Y os digo No, no No digáis Oh Encima que adopta un perro No No es adoptar un perro Es que cuando tú Coges un animal Tienes que hacerle Todas estas cosas Hay que ser Responsable Y saber que tenemos Que hacer todo esto A nuestro perro Yo no lo veo caro La verdad Con la castración Incluida Yo no recuerdo En aquel caso Que fue lo que Lo que me costó Lo que sí recuerdo Que incluso yo Di más dinero Porque para mí Esto no tiene precio Killa ven Killa no oye muy bien Ni ve muy bien Killa Es El mejor Regalo Y no tiene precio La perra Más noble Más buena De carácter Que he tenido jamás Y bueno Ahora está un poquito Más gordita Ella sigue sus Tratamientos Y todo Pero está un poquito Más gordita No es una perra Que puede pasear mucho Porque ahora os voy a desarrollar Un poquito más La historia Cuando la traje de allí Venía con Sarna De haber estado En la perrera Y tal No sabemos Exactamente Cómo fue su nacimiento Si le detectamos Al principio Fue la sarna En aquella época Para tratar la sarna Eran unos baños Que había que darle Y no sabemos Si ella ahora Tiene epilesia Debido a aquellos baños Que hubo que darle Tan pequeñas Que eran con un producto Hoy en día Ya hay otras cosas Era con un producto Que era para quitarle Aquella sarna O si bien Tuvo problemas Al nacer O de la misma Bolsa de plástico Le faltó un poquito De oxígeno Y por eso Ella tiene epilesia Y tiene un tratamiento De por vida Aparte de la sarna También venía Con sarna De modes Creo que se llama Que era aquí En la orejita Que necesitaba Una oscura Esto puede pasar Adoptando Y comprando Pensé que por comprar Un perro Vaya hasta No Y además Que haces Compras un perro Y se te pone enfermo Y lo devuelves por otro No Esto no es Un objeto Esto es un compromiso De amor Son 15 años Los que llevo con ella Y no me arrepiento En ningún momento Ya os digo Ha sido La mejor perrita Ha vivido Las mudanzas conmigo Hay que estar Es una perrita Que siempre que salgo Que voy a hacer Un paseo más largo De lo normal Tengo que llevar Una ampollita Por si a ella Le da un ataque Porque no Ahora tiene Por eso digo Que está un poquito Más gorda Porque tiene que Su rutina Y si la llevo A otro sitio Por eso no la he llevado A paz Si la llevo A otro sitio Puedes generar Un ataque Los cuidados Que ella necesita Desde el principio Son una pastilla Diaria Que es lo que ella toma Y luego Pues llevar siempre El relajante muscular Por si le diera Un ataque Cuando he tenido Que viajar La tuve que dejar En un hotel Que no era Un hotel Así con Era un hotel Como lo que he estado Haciendo yo antes Que me quedaba En mi casa Con los perretes Porque ella Necesita que esté Una persona Siempre pendiente Por si le dan ataque Entonces una vez Solamente Que me fui de viaje No pude dejarla con nadie La dejé en ese hotel Bien y perfectamente Así que este es el regalo Más grande Que yo me traje De paz Yo la conozco Desde que me vine aquí El ayuntamiento No aporta nada A esta sociedad protectora Esta sociedad protectora Vive De las colaboraciones Os voy a decir La forma de colaborar Con ellos Que sería Ser socio Por 50 euros Al año Apadrinar un perro Por 10 euros Al mes Participar en eventos Ellos organizan eventos Yo he ido a uno Al principio Hacen Un arroz Allí mismo Y la gente Pues va a comer Y se paga el plato 5 euros Organizan eventos De estos privados Para poder sacar Cómo mantenerse También se puede donar Comidas Mantas Productos de limpieza Etcétera Yo sé que el otro día Estaban recogiendo Lejías Se habían quedado Sin lejías Y es algo Que necesitan muy mucho Venir de voluntario Para pasear Jugar Bañar Y cepillar a los perros Ellos tienen Una página web Pero la verdad Que está más activo Quizás El facebook Yo voy a dejar Las dos cosas Para que podáis ver Ahí las fotografías De los eventos Y de las cosas Que hacen Aparte Podéis estar al día Y si por casualidad Queréis un tipo De perrito en concreto Por unas circunstancias En concreto Siempre podéis Decir Mira Si entra un perrito así Mira que yo estaría Interesado y tal Por otro lado A los que estéis viendo El vídeo Si queréis aportar algo Os voy a dejar El número de cuenta Os lo voy a dejar Tanto en la caja De información Como en un comentario Fijado Y os voy a dejar El paypal Imaginaros que mil personas Ven este vídeo Y mil personas Aportan un euro ¿Sabéis lo que es Para una asociación Como esta Mil euros? Podríamos hacerlo ¿No? Sería bonito Un euro no es nada Y lo podríamos enviar Yo Os lo pongo La idea Evidentemente He decidido Paz porque De donde yo traje Aquí ya Y es la que conozco Y sé Jamás No es que sé Es que jamás He escuchado Hablar mal De paz En paz No se sacrifica Ningún perrito En paz No se duerme A ningún animal Bueno Hablamos de perritos Que también tienen gatos Que lo podéis ver Porque si también Están interesados En gatitos Como he dicho allí Tened en cuenta Siempre También a los abuelitos Tened en cuenta A esos perros invisibles Que hay Unos perros Que son invisibles Que quizás Son estos perros Que están en la edad De 2 3 años Que es un perro De un tamaño medio O tamaño grande Son los invisibles Que nadie los mira Los chihuahuas Que hemos visto allí Seguro que la semana Que viene Ya no están Los yorsi Será más fácil Que salgan Pero estos perritos Son invisibles Yo creo que Un perro De 8 O 9 años Aunque sea grande Puede ser El perfecto Perfecto compañero De una persona mayor E incluso De una familia Yo en mi caso Sabéis que Yo he sido Casa de acogida De cachorros Pero tenía una vecina Que era Casa de acogida De abuelitos Y son Tan 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 agradecidos Es un vídeo Que igual No tiene muchas visualizaciones Pero os pediría Por favor Si podéis aportar Aunque fuese 1 euro 50 céntimos De verdad Que muchísimas gracias Recordad La forma de voluntariado Que es muy bonito Ir Pasear Vivir una experiencia Que no es una cosa Que tengas que hacer Todos los días Que puedes hacerlo Un día suelto al mes Que puedes ir Un día con los niños También me gustaría Muchísimo Si pudieses compartir Este vídeo Estos perritos Que he hablado antes Que son invisibles Dice que salen Porque ellos Tienen un convenio Con Suecia Y gracias a este acuerdo Que tienen ellos Porque os digo Que en Foncirola Hay una comunidad Muy grande Extranjera Pues ellos Tienen un acuerdo Y estos perritos Por lo menos Pueden salir por ahí Porque en España Es muy complicado Tengámoslos en cuenta También Y nada más Que espero Que os haya gustado El vídeo Así que familia Que nada más Que los dejamos aquí Que activar la campanita Repito Compartirme el vídeo Y Quilla Mira Viene en hora Quilla Despedimos el vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí siempre Y muchísimas gracias A los que Apoyéis La causa Mil besotes Chao chao Y Corta tú Quilla Corta ¿Pивает? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Quilla Tengo